¿Qué pasa cuando una marca se nos acerca o nosotros queremos acercarnos a una marca para que ponga alguna publicidad dentro de nuestros podcasts? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Déjame contarte que existe un documento que uno debe enviar con toda la información sobre su show. Esto es lo que se conoce como el Media Kit. Si quieres conocer cómo se arma un Media Kit, qué es, para poder entender un poco más y ver la opción de empezar a contactar marcas, quédate en este video. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo soy Diego Rosas, el CEO y cofundador de Explora Podcast, Explora Producciones y les quiero dar la bienvenida a nuestro canal. Como ya saben, o si eres nuevo, en este canal lo que hacemos es hablar sobre podcasting. Nosotros queremos ayudar a aquellas marcas personales y de negocio que quieran usar el podcasting como una herramienta de contenidos. En este canal siempre van a encontrar tips, herramientas y consejos que les van a permitir seguir profesionalizando sus proyectos de podcast. Así que los invito a que se suscriban y ya vayan poniendo like a este video. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este canal de hoy día, que se los mencioné hace unos minutos, quería contarles que este es mi primer video grabado desde el extranjero. Actualmente me encuentro en España. Y sí, estoy aquí por un tema relacionado al podcasting. Así que si quieren saber un poco más sobre qué hago aquí, vayan a nuestra cuenta de Instagram, Explora Podcast y mándanos un mensaje preguntando, Diego, ¿qué haces en España? Quiero saber, porque es relacionado al podcasting. Así que los espero por nuestra cuenta de Instagram y obviamente suscríbanse a este canal. Ahora sí, vamos al tema. Como les decía, a veces pasa que ya queremos empezar a buscar algunas marcas o algunas marcas nos escriben porque les está gustando nuestro contenido, están viendo que estamos generando descargas, que estamos generando impacto o que simplemente les gusta el contenido de valor que estamos ofreciendo. Para eso, o sea, ¿cómo empezamos esa relación? Puede ser que nosotros estemos buscando o que nos busquen. Para empezar esta negociación, por querer llamarlo así, siempre se tiene que armar un documento. Este documento es el Media Kit. Acá lo estoy dejando escrito. El Media Kit es el CV de tu podcast o de tu marca personal o de tu blog. Es un resumen de toda la información del proyecto que estás armando. ¿Por qué digo que no solamente es el podcast? Porque también puedes poner tus redes sociales o si tienes una página web, las estadísticas del Google Analytics de tu página web, etc. Entonces, es como un CV. Es un perfil de todo lo que tú has venido logrando. ¿Para qué sirve? Principalmente sirve para presentarte ante un potencial auspiciador de tu podcast. Un auspiciador, alguien que quiera poner alguna marca, va a querer conocer los números, cuánto alcance estás teniendo, cuánta retención estás teniendo y todo eso. Si quieres conocer cuáles son las principales métricas que tú deberías presentar o conocerte sobre tu podcast, porque a veces pasa que nos emocionamos y solo vemos las descargas, pero hay algunas cuantas más, te dejo aquí un video en el que te comento las principales métricas en lo que es Spotify. Así que van a verlo para que vayas familiarizándote con esto. Entonces, el Media Kit es ese perfil. ¿Cómo puedo armar este perfil, Diego? ¿Cómo lo hago? En realidad es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de PowerPoint, puedes hacerlo a través de Canva y presentarlo siempre, eso sí, en formato PDF. Es decir, lo armas en PowerPoint y lo guardas como PDF o en Canva te lo descargas como PDF. Trata de hacerlo sencillo, práctico, hablando visualmente. Ahorita te voy a especificar qué es lo que se pone en el medio. Pero sí, la idea es que lo hagas de la manera más fácil de leer. De hecho, deben haber plantillas en el mismo Canva. Yo uso los dos, así que te recomiendo que lo hagas por ahí. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué debo incluir en este perfil? O sea, ¿qué es lo que se pone? Obviamente, como ya les he venido mencionando, las métricas. Pero hay más cosas que también las marcas suelen analizar y suelen ver. Así que se las voy a mencionar en este momento. Pero antes, sí te quiero invitar a que si todavía no estás suscrito a este canal, te suscribas a este canal, a que pongas me gusta a este video y que también comentes y compartas este video para poder así llegar a más personas que de repente, si tienes un amigo que ya está haciendo un podcast o que tiene un Instablog o que tiene un blog, etc. También le puede servir este video porque al final, todos estos generadores de contenido pueden llegar a querer buscar una marca auspiciadora. Así que, te invito a que compartas este video, que pongas me gusta y nos ayudes a nosotros también. Obviamente. Así que, sigamos. Entonces, ¿qué debo incluir en un Media Kit? En primer lugar, y esto va a ser una parte clave, es el perfil de tu audiencia. ¿A quién le estás hablando tú normalmente? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el Audience Persona? Aquí te estoy dejando un video relacionado a eso. ¿A quién tú te estás dirigiendo? Si no lo sabes, en este video que te acabo de compartir vas a poder tener algunas guías sobre cómo definir a esta audiencia. Y a las marcas les importa eso muchísimo porque si van a poner una publicidad, evidentemente, quieren que llegue al público correcto. De nada serviría poner una publicidad de accesorios del hogar en un podcast sobre, no sé, deportes, música, etc. Entonces, es muy importante entender a quién lo estamos dirigiendo y plantearlo, plasmarlo dentro de nuestro Media Kit. En segundo lugar, y esto sí es lo más evidente, hay que poner cuántas descargas mensuales tenemos y cuántos oyentes mensuales tenemos. Esas son dos métricas básicas que cualquiera te va a preguntar. No son lo mismo, ojo, no es lo mismo descargas que oyentes. Oyentes son la cantidad de personas que escuchan tu podcast, mientras que descargas es cuántas veces han escuchado tu podcast. Por ejemplo, yo soy un oyente, pero yo puedo escuchar en un mes un podcast varios episodios. El episodio 1, el 2, el 3, el 4, los puedo escuchar en un mes y esas ya vendrían a ser las descargas. Entonces, son dos métricas distintas que tú debes presentar, porque sí es importante para conocer el alcance que podría llegar a tener la publicidad de tu auspiciador. Luego, como siempre menciono, el podcast por sí solo no es suficiente. Es importante apalancarse de otras redes sociales que tengan más alcance. Entonces, el auspiciador muy probablemente va a querer saber si tienes redes sociales y las principales médicas, los followers, las interacciones que puedes llegar a tener. Entonces, poner estadísticas generales, tampoco no se tiene que entrar tanto a detalle, porque tú lo que finalmente vas a vender es tu podcast, pero las redes sociales ayudan a que tu podcast tenga más alcance. Entonces, está relacionado. Pongamos eso. En cuarto lugar, es importante hacer un pequeño perfil del podcast, es decir, especificar de qué se habla, en qué plataformas está, cuál es la frecuencia, cuál es la duración promedio, quiénes son los anfitriones, un perfil de anfitrión. Por ejemplo, si tú estás hablando sobre temas de derecho y eres un abogado, que has estudiado, etcétera, eso también les va a atraer, ¿no? Entonces, definir todo lo que te digo, ¿no? Información relevante sobre el podcast, de qué se habla, en qué plataformas están, ya ves Spotify, Apple, Google, etcétera, si es que están en todas o son exclusivas de alguna plataforma, con qué frecuencia, si es semanal, cada dos semanas, si es diario, para que la marca entienda, y la duración, porque puedes tener duraciones de cinco minutos, media hora, una hora, entonces, ¿qué van a querer saber? Y obviamente, como ya te mencioné, el perfil de los anfitriones, puede ser uno, dos o más anfitriones. Luego, también, incluir los precios. ¿Cómo se hacen los precios? Este es un tema gigante, así que si te interesa que hablemos sobre este tema de cómo poner precios a nuestra publicidad o cómo vender nuestro podcast, te invito a que dejes tu comentario y digas, por favor, Diego, haz un video relacionado a esto. Así, a medida que haya aún más comentarios, yo voy a poder saber que en verdad hay un genuino interés por esto. Pero básicamente, la métrica principal es el CPM, que es el costo por mil impresiones, por mil impresiones, ¿no? Las impresiones son el número de veces que una publicidad se le presenta a un oyente, ¿no? Que las personas ven o consumen esa publicidad. Eso básicamente. Entonces, lo que tú tienes que hacer es calcular un precio por cada mil impresiones. Entonces, esto es relativo, como te digo, es todo un tema, pero sí es importante que lo rijas de esa manera y poner un precio, ¿no? Entonces, por ejemplo, por cada mil impresiones cobrar, no sé, 20 dólares, ¿no? Entonces, al final de mes tú ves cuántas impresiones tuvo la publicidad y le cobras al auspiciador. Entonces, más o menos así como funciona. Lo he resumido porque este video no es sobre pricing, sino es sobre el media kit, pero eso tiene que aparecer en este documento. Y finalmente, de ser el caso, si tienes antiguos auspiciadores, sería bueno que te puedan mandar algunos comentarios, cómo les fue, su experiencia, si fue positiva. Obviamente, no vas a poner experiencias negativas, pero porque estamos tratando de vender. Tampoco mentir, ¿no? obviamente no se trata de inventar, poner la verdad. Si no tienes comentarios, si nunca has tenido auspiciadores, no va al caso. Entonces, esos serían los elementos principales. Vamos a repasarlos rápido y cerramos con el video. Entonces, un media kit es el CV de tu podcast, el perfil de tu podcast. Sirve para que se lo presentes a un auspiciador para ver, para que conozca y vea si está interesado en auspiciar tu podcast. ¿Cómo lo armas en PPT, en Canva y siempre presentarlo en PDF? ¿Qué debe incluir? Primero, el perfil de tu audiencia. Segundo, las descargas y los oyentes mensuales. Tercero, redes sociales y sus estadísticas generales. Cuatro, información sobre el podcast, de qué se habla, en qué plataformas está, frecuencia, duración y un pequeño perfil de los anfitriones. Quinto, los precios y sexto, algunos comentarios anteriores, si es que vale el caso, si es que has tenido auspiciadores previamente. Entonces, amigos, eso ha sido todo por este video. Estamos de vuelta. Para los que siguen el canal saben que este ha sido un video después de mucho tiempo. Se debe al viaje que he realizado. Así que ya saben, si están interesados en el viaje pueden escribirnos en Instagram y también los invito a que nos sigan en Facebook, en LinkedIn, que tenemos todo tipo de contenido. También tenemos nuestro blog, nuestra página web, la voy a dejar en la descripción de este video para que vayan y les den una chequeada si ustedes son más de leer, de consumir contenido escrito. Así que tenemos un montón de información, los esperamos por todos nuestros canales. Cualquier cosa pueden escribirnos y los vamos a ayudar. Así que conmigo es hasta un próximo video. Chau. 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 Chau.